Adiós, adiós chingús, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Chisme Coreano Y sí, hoy vamos a hablar acerca de dos escándalos que están muy relacionados y que involucran a dos artistas coreanas Apenas estamos iniciando el año y los internautas coreanos ya dieron a demostrar que este año no cambiará nada Y que al contrario vienen con todo, así que si te quieres enterar en qué escándalo estuvieron involucrados Jonah, The Girl Generation y Ayu, quédate conmigo en este video No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones, seguirme en todas mis redes sociales Y recuerda que si te salen comerciales en este video, no los quites, no los omitas, velos Porque así me ayudas a que sigamos creciendo obviamente y que yo te pueda seguir haciendo más videos como este de Chisme Coreano No seas gacho, ¿sale? Pues resulta que Ayu, esta cantante, solista, hermosísima, preciosa, que tiene una voz impresionante Estuvo involucrada recientemente en un escándalo de fraude Luego de que un medio de comunicación allá en Corea del Sur llamado Sky A Daily Sacara informes con los nombres de las personas que fueron beneficiadas con la apertura del nuevo tren de alta velocidad de Corea del Sur Que pretende conectar a la capital coreana que es Seúl con las provincias lejanas Según este medio de comunicación revela que Ayu es la única celebridad involucrada en este escándalo Lo que ellos dicen es que Ayu recibió información privilegiada antes de anunciarse la construcción de las líneas de este tren Es que ella pudo haber sido informada con antes de las ciudades por donde pasarían las nuevas líneas del tren de alta velocidad de Corea Y en base a eso poder decidir en donde comprar un terreno Lo que el medio de comunicación también dice es que Ayu compró este terreno a muy bajo precio Alrededor de 4 millones de dólares Y ahora después del anuncio de la construcción de las líneas del tren rápido El valor de este terreno incrementó hasta 6 millones de dólares 2 millones más de dólares de lo que le costó originalmente Y teniendo eso en cuenta ella ahora lo va a poder vender a ese precio Y llevarse una ganancia de 2 millones de dólares Salió su agencia a decir ¿Saben qué? Ayu no tenía conocimiento de esto Negó todos los rumores y dijo que Ayu no cometió fraude Ni tampoco estaba enterada de donde se iban a construir las líneas del tren rápido Ni lo hizo con ninguna intención de vender este terreno Actualmente está ubicado su estudio de grabación, su estudio de trabajo Y las oficinas donde ella labora Que compró ese terreno porque le queda muy cerca de su casa Y no se tiene que trasladar tanto tiempo Y puede estar viajando constantemente de su casa a la oficina Y de su oficina hacia Seúl que es donde mayor tiempo trabaja También informaron que dentro de ese mismo edificio Ayu construyó un taller para jóvenes que estén interesados en la música Y donde ella les va compartiendo de su experiencia También informaron que dentro del mismo edificio construyeron otros departamentos Que están siendo ocupadas por personas civiles de Corea del Sur Que nada tienen que ver con el mundo del entretenimiento Obviamente como siempre los internautas coreanos no se quedaron callados Y siguieron opinando hasta que Ayu decidió hablar en sus redes sociales Y dijo ¿Saben qué biches? Sigan hablando, sigan diciendo lo que quieran La verdad es que yo no cometí fraude Yo estoy en paz Y además les dijo a los internautas coreanos Y al público que han estado atacándola Que si están tan seguros de sus palabras Y tienen pruebas de lo que están diciendo Que las muestren y que hablen con pruebas Pero que no emitan comentarios Desprestigiando su trabajo Ni desprestigiando el esfuerzo que ella hizo Con tanto trabajo para poder comprar este terreno allá en ese lugar Juraba por su carrera Que es lo más sagrado que tiene Que ella no cometió fraude Que no tenía acceso a ningún tipo de información Y que no conocía que por ahí iban a pasar Las estas cosas del tren Ayu dijo que con la pena Pero ella no va a estar perdiendo el tiempo En hacerle caso a comentarios negativos Ni le va a estar tomando importancia Que era la única vez que hablaba sobre ese tema Y que si quería seguir hablando Que lo hicieran Pero que se atuvieran a las consecuencias Porque básicamente va a estar tomando acciones legales Y todas las personas Que se sintieron tan seguras Para despotricar en contra de ella Que mostraron sus pruebas A ver si tan perritas son De andar hablando detrás del internet No lo dijo de esa manera Pero si el comunicado Que dio a través de su Instagram Está bastante claro En la caja de descripción Les voy a dejar el link al Instagram Para que vayan y lo vean Obviamente está en coreano Instagram da la posibilidad de traducirlo Y ahí ustedes lo van a poder leer Como los comentarios no pararon La agencia de Ayu Volvió a salir a defenderle Que va a estar tomando acciones legales En contra de todas las personas Que emitieron comentarios maliciosos Y que difundieron información falsa Sobre Ayu Miren la verdad es que Si Ayu tiene el dinero Para comprarse un edificio De 4, de 5, de 10, de 15, de 20 millones Que se lo compre Es un dinero Y por eso le está trabajando Duro para poderse comprar lo que quiera Otra idol femenina Que también estuvo involucrada En un tema muy similar Fue Jonah de Girl Generation Esta semana Un medio de comunicación Allí en Corea del Sur también Reveló que la integrante De Girl Generation Había adquirido un edificio En el distrito de Gamnan Uno de los distritos más fancy Y más exclusivos de Corea del Sur Distrito comercial Con grandes marcas Ahí está Chanel Gucci Dior Ahí están las oficinas De muchas agencias Se informó que Jonah de Girl Generation Había comprado un edificio Por más de 9 millones de dólares Obviamente Esto molestó mucho A los internautas coreanos Que al parecer Están enojados con la vida Están enojados con su trabajo Porque fueron directito A atacar a Jonah Por haber comprado Un nuevo edificio Que lo compró Con su dinero Les informo No con el dinero De los internautas No con el dinero De público Sino con el dinero Que ella está ganando Por estar trabajando Como loca Aclaremos Jonah no es la única Que ha comprado edificios En este distrito Muchas de las estrellas Más relucientes De Corea del Sur Han comprado Edificios millonarios En este lugar Lo que ellos decían Es que ¿Por qué las celebridades Pueden comprar tan fácilmente Un edificio? Porque los internautas coreanos Estaban atacando El hecho de que Ellos Ganan muy poco Y por qué Las celebridades coreanas Gastaban tanto Y que pedían Que se regulara La forma en la que Ellos generan riqueza La forma en la que Ellos ganan el dinero Se regulara A manera de como Lo ganan Los internautas coreanos De hecho De este tema De Jonah Yo les escribí Algo en Twitter Y les decía Que cada uno De nosotros Independientemente Si eres idol Si no eres idol Lo que seas Cada uno de nosotros Trabajamos Y nos esforzamos Según lo que queramos Alcanzar en la vida Otra de las cosas Que yo les decía Porque un comentario Que se repetía mucho Era de que Los idols coreanos No hacen nada Básicamente Están sentados ahí Posando para fotos Y por eso Les pagan un chorro Pues claro Que les van a pagar Un chorro por eso Porque para empezar Son celebridades Están exponiendo Su imagen Están exponiéndose A todo este mundo Para empezar Se están exponiendo A recibir comentarios Como los que emiten Los internautas coreanos Que el hecho De ser una celebridad No quiere decir Como de que Ay ya Tómenme fotos Y ya Pues una celebridad Tiene cantidades Exorbitantes de trabajo Desde cuidar su imagen Hasta estar comprometido Con una agencia Que los obliga A trabajar Para poder Como resarcir Todo lo que están Invirtiendo en ellos De hecho Yuna Es una de las Artistas De SMHJM Que más trabaja Por mucho tiempo Se criticó A SMHJM Porque le cargaba Muchas horas De trabajo A Yuna Hasta el punto De que la vimos Básicamente En los huesos Porque es de las Artistas Que es más solicitada Entonces Lo que yo ponía En Twitter Es que No se puede Decir ¿Sabes qué? ¿Por qué ganas tanto? Cuando no se conoce El contexto Y cuando no están Involucrados En ese mundo laboral Obviamente Van a ganar Muchísimo dinero Porque son celebridades Porque no podemos Comparar un trabajo De oficina Y donde tú tienes Un horario de trabajo Supongamos De 8 de la mañana A 6 de la tarde Los idols coreanos Créanme Que lo que menos tienen Son horarios de trabajo Y lo hemos visto Con muchos idols Lo vemos con BTS Los que vieron La película de BTS Podrán ver Y darse cuenta A las presiones Y cargas de trabajo Que están obligados A soportar Los idols de K-pop Porque no es Si quieren Es que lo tienen que hacer Porque además Firmaron un contrato Con una empresa Que los obliga A que tienen que estar Trabajando y produciendo Lo que yo ponía en Twitter Es que Los internautas coreanos Siguen tratando A las estrellas Como personas privilegiadas Que están ahí Y que no hacen nada Cuando son personas Al igual que todos En el mundo Que se esfuerzan Un chingo por trabajar Ustedes acá abajo Déjenme su opinión Acerca de estos temas Lo que yo opino No tiene ningún tipo De peso Porque o sea X para empezar No vivimos allá en Corea Según como yo pienso Y según como yo lo veo O sea Si están trabajando Y si se están Esforzando tanto Ni modo Que por miedo A lo que vayan a tener Que decir el público O lo que vayan a decir Los fans O los antifans O los internautas No pueden comprarse Cosas que a ellos Les gustan Para las que les alcanza Y para las que trabajan ¿Saben? O sea Ay Dios mío Los internautas Saca las garras Por defender a sus ídoles Ya vienen los delotes Pues nada chingus Hasta aquí el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Aquí abajo en los comentarios Díganme ustedes Que opinan Acerca de todo Este tema De Ayu De Yuna No olviden seguirme En todas mis redes sociales En la caja de descripciones Voy a dejar los links Para que vayan y me sigan También suscríbanse al canal Activen las notificaciones Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye